Empezamos chicos, este es el story time de la vez que trataron de raptarme cuando era niño Yo iba en una primaria llamada Benito Juárez, aquí en Mazatlán Y esa primaria, en los salones antes, ahorita no la he checado Tenía unos barrotes que daban al patio de la escuela En cada aula, a ti cuenta que era como su sistema de enfriamiento Porque no teníamos mini split ni abanicos O sea, había ventanas de este lado y de este lado, pero eran de reja, no tenían cristal Lo que tiene, que cuando tú ibas a recoger a alguien Ese alguien podía esperarte en el pasillo, quedaba para adentro del salón Y podía pues estarte hablando por ahí o viéndote Entonces yo me sentaba junto a las ventanas que estaban en el salón En la tardecita como esa de la una, más o menos que era la hora en la que salíamos El hermano de una de mis compañeras De repente me habló y me dice, hey, tú eres el vico, el viquito Y me quedé así como de, pues güey, pues qué nero O sea, sé que eres el hermano de ella porque la vienes a recoger Este hermano, hazte cuenta que lo sacaste de la película Está... Sangre por sangre, por decir algo así Era el típico güey de 16, 17 años Que se la vive de cholo y piense que esa va a ser su vida Que toda la vida él va a ser un lowrider, así Bueno, volviendo al tema Yo le pregunté que... ¿De dónde me conoció o qué? Y hazte cuenta que yo tengo una abuelita Bueno, tenía una abuelita Que estaba mala de este brazo O sea, lo tenía completamente destruido desde el codo Todo, todo el brazo estaba completamente destruido ¿A qué me refiero? A que se veía así todo aguado, guango No tenía huesos, creo que Desde el IMSS de antes que le ponía tornillos de sobra ahí El chiste es que el brazo lo traía como Hellboy, más o menos, mi abuela Así muy, muy hinchadoto, muy gordo Muy como la mano del K9 cuando te hace el combo, así, el quinto Y... y... no sé, tu instinto de niño o algo Yo siempre he pensado que los niños tienen así como el sexto sentido O como que el sentido común lo tienen muy desarrollado Porque lo primero que pensé fue Güey, no es cierto, güey O sea, yo aparte, mi abuela no subía el cerro para recogerme Porque la escuela está subiendo el cerro de la nevería Entonces, este... Porque le diría a un tipo que no conozco Que dudo que ella conozca Que me recoja, o sea, no mames Y yo pensando porque también La morra que iba en mi salón Su hermana No me llevaba con ella O sea, no había Ni un punto En el que No sé, convivieron nuestras familias O se conocieran Ni siquiera de irme a recoger mi abuela Porque como les digo, ella no podía subir Entonces yo bajaba Yo vivo a dos cuadras de la primaria Vivía a dos cuadras de la primaria Entonces le pregunté al amigo Oye, ¿y cómo conoces a mi abuela? No, pues nomás me la topé de camino aquí Me dijo que te recogiéramos y te fuera Porque él venía con otro muchacho Que también se vio súper malandro Y ya estaba su hermana ahí y todo Y me dice No, sí, vamos Y que no sé qué Y yo le dije A ver, güey Si viste a mi abuela ¿Qué tiene malo mi abuela? ¿El qué? Ese fue mi error Yo dije él Porque si yo no hubiera dicho él Pues a lo mejor no se hubiera limitado Porque él puede ser el ojo El brazo Pero ya no pueden ser las piernas La mano O cosas así Yo no debía haber dicho él El chiste está en que él me dice el brazo Pero yo lo sentí así como que muy dudosillo Y yo le pregunto Pues qué brazo Ya me dice No, pues el izquierdo Ay, te chingaste, güey Porque era el derecho Eso fue lo que me salvó realmente Porque entonces comencé a dudar mucho de su historia Ya le dije No, güey Yo me voy a ir solo por aquí Vivo aquí a dos horas Y entonces el morro se quedó ahí sentado Con su amigo en la banquita que está en el pasillo Fuera del salón La hermana llegó conmigo Y me dice Oye, no te vas a ir con nosotros Le digo No, le digo Voy a esperar aquí a alguien Ahorita voy a ir a la dirección A hablarle a mi abuela Para que vengan por mí Y como que se mal viajaron O no sé Porque los vi muy, muy dudosos Y se fueron rápido Entonces ya de grande Me entra la duro Eran unos mocosos, güey O sea, 16, 17 años Para que me querían, güey O sea, aquí donde vivo yo Eso del secuestro y los órganos Esas cosas que le roban a los morrillos No está tan, tan Bueno, en esos tiempos Según yo como era un niño A lo mejor no sabía Pero nunca fue tan, tan popular La verdad de aquí pues Quieres o no Pues hay mucho malandro Entonces ese tipo de cosas No prosperan tanto tiempo Pero sí me quedé con la duda De que hubieran hecho O a lo mejor Hubieran tirado a perder así Me hubieran llevado a caminar No sé Me hubieran dejado en otro lado lejos O me hubieran ido a recoger la casa A dejar, perdón En la casa ya tarde Diciendo que me encontraron Pues fuera Y que querían una feria O algo, no sé, no sé No se me ocurre Que hubieran hecho conmigo La verdad Desde Y luego se me viene el pensamiento Ya como de adulto Ya después de haber visto La Rosa de Guadalupe Y en esos tiempos Pues yo veía mujer Casos de la vida real Así con mi abuela Y la verdad pues Se me quedé traumado Con varias historias Pero ya de grande Los analizas Y dices Güey, si así me iba a mí, güey Y este güey Hacía todas esas malandignadas Con sus amigos ¿Cómo le haré a la hermana, güey? Porque los papás de la morra Eso sí sabía Porque la morra lo contaba Ellos trabajaban todo el día Y la mamá en la noche Creo que iba al seguro O algo así A trabajar de noche El chiste es que se aventaba Toda la noche allá Y el papá se aventaba Todo el día Y entonces El tiempo que convivía Con ese hermano No sé No sé Me da a pensar Muchas cosas bien oscuras La verdad Y no me agrada Aparte que Les digo Desde que los ven Tenía una finta de cholo Medio fea No, no sé Qué más pensar La verdad No sé si a alguien Le haya pasado Que casi lo secuestren De niño Esa es la única historia Que tengo Directamente Que vinieran por mí Porque tengo Tantos de secuestro Que no venían por mí Y eso fue lo que me salvó Pero Los voy a estar contando Conforme pasen los días Me relame demasiado el pelo Bueno Es que me acabo de bañar Y tengo el pelo Super planchado Para atrás Bueno Los veo chicos Ahí les cuento otra historia